Otro proceso 8000, la similitud del caso de campaña Petro con el de Samper. Senadores de la oposición como María Fernanda Cabal han comparado el escándalo de la financiación del proyecto político del pacto histórico con el ingreso de dinero del narcotráfico que tocó a Samper. El escándalo y la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de 2022 ha suscitado varias comparaciones con el proceso 8000 que salpicó al presidente Ernesto Samper con la entrada de dineros a su proyecto político provenientes del narcotráfico. El hijo del mandatario Nicolás Petro está colaborando con la Fiscalía para brindar información sobre el entramado de corrupción que se habría movido en la contienda para las elecciones de 2022 en la costa colombiana. El diputado Petro habría recibido dinero de ex narcos y empresarios para la contienda, fondos que no fueron reportados por la campaña ante la autoridad electoral y de los que buena parte se habrían quedado en sus bolsillos. Además, el ex embajador Armando Benedetti habló del posible ingreso de 15 mil millones de pesos que él mismo habría gestionado para conseguir votos en la costa, todo un bastidor que es objeto de investigación por parte de varios organismos. Primero, filtración de audios como origen, así como la filtración de audios de Benedetti amenazando con confesar la procedencia de los 15 mil millones que, según él consiguió en campaña en la costa atlántica, son el punto de partida de las investigaciones que hoy adelantan la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Cámara de Representantes. En 1994 lo fueron unos audios en los que el jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le confiesa al periodista Alberto Girardo que hicieron aportes a la campaña presidencial de Samper. Estos audios fueron revelados por Andrés Pastrana que había perdido las elecciones y que le pidió la renuncia a Samper. Esta semana Federico Gutiérrez que perdió las elecciones con Petro y con Raúl Fernández también le pidió la renuncia a Petro y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además de los audios de Benedetti, la Fiscalía ahora tiene las conversaciones de Nicolás Petro con su expareja Dail Vásquez, en las que hay mensajes y grabaciones en las que ambos hablan de ese presunto dinero. 2. Jefe de campaña son protagonistas. Benedetti, quien fue la sombra del presidente en sus recorridos de campaña por todo el país, parece tener un homólogo en el caso del 8000. En ese entonces, uno de los primeros funcionarios en ser condenado por el escándalo fue Santiago Medina, el tesorero de la campaña de Samper. Medina fue el primero en prender el ventilador en la Fiscalía y gracias a sus colaboraciones la justicia logró poner tras las rejas a varios funcionarios del Estado, entre ellos a Fernando Botero Sea, quien había sido el coordinador de la campaña. Pero la razón por la cual Medina decidió irse en contra del gobierno que apoyó en campaña fue porque, al igual que Benedetti, estaba decepcionado por no recibir el espacio político al que creía tener derecho, pues le habían prometido la embajada de Francia y al final le ofrecieron un consulado en Grecia. Es precisamente un desplante y la poca relevancia que Benedetti estaba teniendo en el gobierno lo que lo enfureció. «Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan porque vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza», le dijo el desembajador a Laura Sarabia. Tercero, el relato de victimización y polarización. A pesar de que las pruebas en su cota parecían imbatibles, Samper siempre se escuchó diciendo que todo se hizo a sus espaldas y acusó a la derecha, a los conservadores, a los medios y a Estados Unidos de compabularle para buscar su caída. Un discurso similar ha adoptado el presidente Petro durante esta semana, ha hablado de un intento de golpe de estado blando para detener la lucha contra la impunidad. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez ha acusado a la derecha de manipular y engañar al pueblo. Cuarto, un fiscal antagonista y poderoso. Una de las figuras políticas que más provecho ha sacado de los traspieses del gobierno ha sido el fiscal general Francisco Barbosa, quien ha protagonizado duros desencuentros con Petro al punto de llamarlo dictador. Barbosa es quien lleva la investigación del caso del hijo del presidente, de las interceptaciones a los teléfonos de las niñeras de Sarabia y probablemente en los próximos días llame a declarar a los protagonistas de lo que ha empezado a llamarse el escándalo 15.000. Hace 29 años, el fiscal general Alfonso Valdivieso estaba convencido de que Samper era responsable de los dineros que llegaron a su campaña, tanto así que fue el mismo quien lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde ahora Petro está denunciado por Federico Gutiérrez y antes han sido en materia de investigación las campañas de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga. Por cuenta del proceso 8.000, Samper se pasó la mayor parte de su cuatrienio defendiendo su nesencia y una mayoría del Partido Liberal en el Congreso logró archivar la investigación. Sin embargo, la mancha del narcotráfico en su gobierno sigue en la memoria de la mayoría de los colombianos. El escándalo de los audios de Benedetti apenas comienza y la pregunta por el origen de los 15.000 millones sigue sin respuesta. Por lo pronto, lo que se sabe, según el coordinador de la campaña de Petro, es que quienes pusieron la plata en la costa no eran emprendedores.